Palma de los cuatro vientos, este oeste, sur y norte. Mira cómo van las garzas, garcita blanca volando hacia el horizonte. Palma de los cuatro vientos, este oeste, sur y no norte. Mira cómo van las garzas, garcita blanca volando hacia el horizonte. Yo qué amor, pero me entregaba, me entregaba cuantas veces en su sombra. Cómo quieres que te quiera, cómo quieres que te quiera, si en tu boca no me nombrara. Yo qué amor, pero me entregaba, me entregaba cuantas veces en su sombra. Cómo quieres que te quiera, cómo quieres que te quiera, si en tu boca no me nombrara. Cómo quieres que te quiera, si en tu boca no me nombrara.